Oye, antes de que todo, después de los tragos, tu vida puede peligrar. No te pongas a relajar y tu cosa ponte a penetrar. Póngase el guante, que sin guante no jugamos pelota. Sin dos y tres cumpleaños. Y sin selva no hay mono. Si va a ser como el mono, hazlo bien. No tejes tu mono. Ya. Vamos a pisar por lo mejor en mi seguida y seguida en el S-Custom.